Virgen Santísima, en este tiempo de Adviento, ayúdanos a preparar nuestro corazón para esperar el nacimiento de Tu Hijo Jesús, que nos traiga un país más justo y solidario, y en estos momentos en que todo parece oscurecer por los acontecimientos, nos traiga paz, justicia, solidaridad, y nos libre de todas las angustias, y así, con su gran misericordia, logremos vivir como Cristo quiere que vivamos, amándonos unos a otros, con la esperanza en que nazca un nuevo Chile, sin miedo ni desigualdad. Gracias por ver el video.